Llegame a tu vista, enseño a soñar, cruzaron a mi hija, me pierdo en el tema, diga. Llegame a tu estrella, que ilumine esta noche, llena de paz y de armonía, y te entregué en mi vida. Haces que mi piel vuelva a llenar esa cruz, pintas de colores, mi camión es solo tú, que llena entre las horas de tu voz y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierta con tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Llegame a tu estrella, que ilumine esta noche, que se ve el mundo entero, porque tú no guardas un secreto. En un entero hay tu nombre, en el fin momento, se mueren de pelo, tus ojos son de perro, tu garganta es un misterio. Haces que mi piel vuelva a llenar esa cruz, pintas de colores, mi camión es solo tú, no veo entre las horas de tu voz y tú. Haces que mi piel vuelva a llenar esa cruz, pintas de colores, pintas de colores, pintas de colores, pintas de colores, pintas de colores. Gracias por ver el video.